¡Vamos! 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 El amor al final siempre duele No lo pude salvar y hoy voy a pagar No voy a crecer Me irme si mis almas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie me ha amado Esta vez la pasión ha marcado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie me ha amado Nadie me ha amado No iba a perderte Me irme si se me ha amado Nadie y tarde de que la vez ya por tantas veces Me irme si mis almas fueron en vano El final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie me ha amado. Esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando, como yo, como yo, nadie me ha amado. Como yo, como yo, nadie me ha amado. Como yo, como yo, nadie me ha amado. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!